Y cuéntanos, ¿hay alguna canción que haya marcado tu vida? Sí, hay una canción que siempre llevo conmigo que se llama Feeling Good y como ella, el título lo dice, pues me siento genial. O sea, cantándola siempre y me transmite positividad, energía y hay días que cuando estoy un poco de bajón me la pongo, la canto y me entra un subidón que vamos. Tremendo. ¡Gracias! It's a new door, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. This in the sea, you know how I feel, river running free. Do you know how I feel Blows on the tree Do you know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun Do you know what I mean Don't you know Butterflies all having fun Do you know what I mean Sleep in peace when day is done Do you know what I mean And it's a new world And I'm feeling good For me For me Give me you יה For me Do you know what i mean And I'm feeling good Close name Do you know what i mean And that's the new world ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por dar a conocer a la persona detrás del artista. Muchísimas gracias a vosotros, al canal de Viva la Copla por darme esta oportunidad y a todas las personas que están trabajando ahí detrás, Luis, sobre todo, que es uno de ellos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, aquí me tenéis cuando queráis. ¡Muesito!